en las familias afectadas. Hacemos votos para que nunca más vuelva a repetirse un incidente. Muchas gracias. El director del colegio Cervantes, el colegio donde se presentó el tigrepeo, donde murieron un alumno y una maestra, habló y dijo que lamentaba este hecho y que pedía las oraciones de todo el pueblo mexicano tras este lamentable suceso. Según lo que nos dijeron, el gobernador, el niño, pidió permiso para ir al baño y fue cuando perpetró el ataque contra sus compañeros de alumno. Vamos a ver qué más nos dicen. El director, bueno, nos está consternando. Definitivamente no tiene el nombre aún de la maestra, pero bueno, la situación definitivamente está tensa. Aquí están los compañeros y medios de comunicación atrás, que están todos esperando alguna información del fiscal y de las autoridades. Bueno, definitivamente es un proceso que se está viendo a todos. Vamos a ver qué es el fiscal. Desde ahí, desde ahí, desde ahí, desde ahí, desde ahí, porque si no nos hacemos... Por favor. No, 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 deja. Desde ahí, si quieren. Desde ahí. No, no, aquí ya. Aquí, 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 pero... Es el fiscal de Torreón Coahuila quien va a hablar, fiscal del estado. Vamos a ver, fiscal que nos quede comentar sobre eso, que son lamentables. Bueno, pues precisamente eso es lo que lamentamos el evento, sobre todo tratándose de una institución educativa. Vamos a informarles lo que hasta el momento se puede informar. En el sentido de, pues, dos personas fallecidas, una maestra y un alumno que es quien eventualmente, hasta el momento, por lo menos, los datos de prueba nos indican que fue él el que hacen los disparos. Entonces, hay cinco personas lesionadas, esperamos que todas puedan conservar la vida. No están de gravedad en este momento, delicados. Y bueno, estamos investigando, le van a decir el levantamiento cadavérico, estamos levantando las diligencias. Entonces, se asume que el alumno traía las armas en una mochila, dos armas. ¿En qué calibre de las armas? Se asume también que pidió permiso para ir al baño y en el baño, pues, con la mochila utilizó las armas. Y este es el resultado que tenemos. De entrada son dos armas, una de grosso calibre, al parecer una calibre 40 y otra una calibre 22. Estamos realizando las investigaciones en torno a su perfil psicológico, su familia, etc. Y será eso lo que nos indique, por lo menos, la razón o la causa por la que... ¿Qué murió su madre hace poco? Se habla de que un cuadro depresivo por la muerte de la mamá del menor. ¿Qué hay de versiones de esto? Estamos realizando, creo que es muy rápido. Tenemos algunas horas solamente de investigación. Haremos el análisis del perfil, también de la red familiar. Este es un alumno destacado, efectivamente, pero hablemos de verlo ahora. Pero sí murió la madre. Fiscal, ¿esto es parte de un reto del juego de video? En adelanto, precisamente, pudiéramos asumir que tendremos que analizar las redes sociales, tendremos que analizar su equipo personal, como teléfono, como computadoras, iPad y todo esto. ¿Vivía con la abuelita, no? Vivía con sus abuelos paternos. La madre fallecida hace algunos años. Bueno, es lo que tenemos hasta el momento. ¿El papá no estaba con él? El papá no vive con él. Sí está con él aquí en la ciudad, pero no vive con él porque finalmente después de él, tenemos entendido que él hizo su vida por separado después del fallecimiento. ¿Era buleado sufría? ¿Era buleado sufría? Hasta el momento no tenemos ninguna indicación. Les insisto que es muy rápido. Ahorita lo que estamos realizando son prácticamente diligencias de carácter pericial, que son las primeras que hay que desahogar. Tenemos algunos datos que estamos recabando, pero creo que en algunas horas, en algunas ocho horas tendremos ya una... ¿Del acceso a las armas? ¿Qué dicen los papás? ¿Del acceso a las armas? ¿Cómo tuvo acceso el menor a las armas? Parte de la investigación, insisto, ahorita lo que podemos referir es lo que nos demuestran las pruebas policiales, el levantamiento cadáverico, el levantamiento del lugar, las armas, el calibre, los impactos, todo esto es lo que estamos analizando. ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Llega el menor, dispara a la maestra o dispara a los compañeros? Se asume que va al baño, cuando la maestra va a buscarlo y efectúa paros, hay gente afuera. ¿Todo fue en el patio? ¿En el patio o fuera de los baños? Y con esos disparos... ¿La otra fiscal, el menor, se viste similar a un videojuego violento? Sí, esa es la parte que les digo que estamos analizando, sus equipos, su equipo personal, probablemente su iPad, su computadora, su teléfono. ¿Y la vestimenta era de un juego? Y la vestimenta era de un juego, pero además también trae alguna leyenda en alguna de sus ropas, en alguna caricatura, relativa a un juego de sus... ¿De cuál? ¿Para tener alerta a los padres también? Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque es parte de la investigación, no podemos después informar algo que no sea... ¿Qué edad del menor? ¿Cuál es de los heridos? ¿Es de gravedad? No, tenemos por lo menos ahorita uno muy delicado. ¿Un menor? Un lesionado, y el resto creo que están estables. ¿La maestra nana recibió un impacto de pala? Estamos analizando, hay que recordar que eso lo determina la necropsia. ¿Se suicidó la necropsia? ¿De la maestra? ¿De la maestra? No sé, de 50 a 55 años. ¿Cuántos casquillos se encuentran? ¿Cuántos casquillos se encuentran? No tenemos todavía avance de la investigación en esos términos. ¿Cuántos casquillos se encuentran? Porque bueno, eso es lo que está haciendo ahorita precisamente el servicio pericial. ¿A todo solo? ¿Habrá? Sí. ¿Habrá alerta en todas las escuelas un operativo especial? Habremos de determinar, una vez que terminemos esta, por lo menos esta jornada del día de hoy, habrá que determinar lo que se hará en prevención de cualquier evento de esta naturaleza. ¿Ya fue un mes premeditado, fiscal? No, realmente no, porque es parte de... ¿Está informado del gobernador? Sí, está informado, sí. Muchas gracias. 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 Estas fueron las declaraciones del fiscal general Gerardo Márquez en torno a estos hechos. Estas fueron las declaraciones del fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, acá en Torreo, en Coahuila. Se trasladó inmediatamente para dar una... Lo que hasta ahorita arrojaban las investigaciones. Bueno, como se nos explicó, como lo explicó hace unos minutos, el fiscal de Coahuila nos informa que el niño salió, pidió permiso para ir al baño y después fue cuando activó sus armas, dos armas que traía. Aún no sabe el calibre de las armas. Sin embargo, las investigaciones están en proceso. Eso, lo que sí nos dijo es que traía una playera de un videojuego violento. Aún no sabe tampoco el nombre del videojuego, pero lo que sí nos dice es que eso sí está confirmado. Traía una playera de un videojuego, el cual, bueno, pudo, según lo que dicen las autoridades, pudo haberlo imitado. El niño, bueno, vivía, no vivía con sus padres, vivía con su abuela. Eso lo que da a entender que podría ser parte de un proceso depresivo el que manejaba el niño. Sin embargo, bueno, las investigaciones aún están en curso y, bueno, pues mantendremos informados desde Torreón, Coahuila para Mundo Hispánico. Muchas gracias.